Y ahora si chicos, vamos a darle gracias a Dios por todo, todo, todo lo que nos da Hoy me siento feliz por ver un nuevo día Hoy me siento feliz, me llena de alegría Hoy me siento feliz por conocer tu amor Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Yo le quiero dar gracias a Dios por todos los amigos que me dan Gracias por toda mi familia Gracias Hoy me siento feliz, tengo muchos amigos Hoy me siento feliz porque tú estás conmigo Hoy me siento feliz, quiero abrazarte con todo mi amor Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón ¡Qué delicioso este caramelo! ¡Pero Patito! ¿Cómo vas a tirar el papel al piso? ¡Es que ya me comí el caramelo! Bueno, pero el papel hay que guardarlo en el bolsillo Tenemos que cuidar el mundo Pipi, amigos, tengo una canción que habla sobre cómo cuidar Pipi, el mundo ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Yo creo el mundo con tanto amor Creo cosas bellas llenas de color Que con tanto cariño nos regaló Para que las cuidemos con el corazón Tienes que cuidar tu mundo hoy Tienes que cuidar tu corazón La vida es un regalo de nuestro Dios Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor Hizo el aire fresco para respirar Creo una familia que te pueda amar Tu pelo, tu cuerpo y tu color de piel Él nos hizo especiales y únicos también Tienes que cuidar tu mundo hoy Tienes que cuidar tu corazón La vida es un regalo de nuestro Dios Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor ¡Qué bueno todas las cosas que Dios nos regaló! ¡Sí! ¡Qué buenas cosas que nos regaló! ¡Los pajaritos! ¡El viento! ¡La lluvia! ¡El sol! ¡Los animales! ¡A lo contrario! ¡Y los amigos también! Tienes que cuidar tu corazón Tienes que cuidar tu mundo hoy Tienes que cuidar tu corazón La vida es un regalo de nuestro Dios Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor ¡Viper! ¿Cómo hacemos para hablar con Dios? Yo, yo sé Tenemos que agarrar el teléfono y marcar 080012345678 ¡No, no, no, Lucas! ¡Es re fácil! Solo tenés que hablarle y él nos escucha ¡Aaaah! Antes de ir a dormir Quiero de algo rico comer Tengo que hablar con mi Dios Por todo agradecer Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escucharás Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Piper, no entiendo ¿Cómo, como si fuera un celular? Sí, porque puedes hablar en cualquier lugar Y en cualquier momento ¡Aaaah! Luego al despertar También yo quiero hablar Para que cuides de mí Para que estés junto a mí Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escucharás Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Y si se te acaba la batería No usa batería Y si no tiene señal Tiene señal en todas partes Y si te da comprado Para nosotros Él siempre tiene tiempo Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escucharás Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Puedo hablar contigo Dios te llamo y tú me escucharás Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular ¿Hola? Peringo No me prestas el globito Un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito Tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito Que se llama Peringo Simpático, travieso Simpático, gordito Yo tengo un primito Que se llama Peringo Simpático, gordito Simpático, travieso Simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir que hay que compartir lo que tienes tú para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir que hay que compartir lo que tienes tú para ser feliz Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no, pero tú no lo estás usando ahora Pero tú no lo estás usando ahora, préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo, pero solo uno Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero un día se acercó un divorín Ella le dijo Eva, ven hasta aquí Eva, si comes la manzana Será más inteligente Digo, ahora no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que ustedes Seas más inteligente de tener Come y vas a ver Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día Que se acercó el divorín Eva comió Y Adán, Adán la siguió Víbora, comimos la manzana Queremos ser más inteligente Como me creyeron las mentiras Ahora yo me muero de risa Víbora, comimos la manzana Queremos ser más inteligentes Adán, Adán y Eva vivían en un jardín Desobedecieron y se tuvieron que ir Y terminó Luka, Luka Escuchá como me sale un pato Escuchá Cuac, cuac, cuac Pará, eso se tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale Vamos, vamos todos juntos, eh Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham ¿Cuánto, cuánto tendrá? Yo soy uno Y tú también Yo también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? ¿No viste cómo el brazo? Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Derecho, dijo Bueno, derecho Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho Padre Abraham Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y tú también Y vos también No entiendo Y todos alabemos al Señor El mío El mío El mío Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Cabeza abajo Cabeza abajo Cabeza abajo Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Con media vuelta Ahora media vuelta Ahora hay que prestar atención Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Muchos hijos Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Cabeza abajo Media vuelta Y asaltamos Ahora Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez, todos juntos Brazo derecho, brazo izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Lopi, estoy re cansada De acomodar mi cuarto Y yo de lavarme los dientes Te voy a irme todos los días Ay, yo estoy cansada De ir a la escuela Ustedes se cansan de todo Pero mi perra Boogie Boogie No se cansa más Mi perra Boogie Boogie No se cansa de saltar Mi perra Boogie Boogie Siempre lo vuelve a intentar Ayer le tiré un hueso volador Y en la rama de un árbol De que no sea talcón Lo quiere alcanzar Parece imposible Pero lo vuelve a intentar Y lo va a lograr Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta Lo vuelve a intentar Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta No para de saltar Mis piecitos están cansados Vamos arriba Hasta que finalmente Ay, que hueso se cayó Un primo viento fuerte Que al árbol sacudió Mi perra Boogie Boogie Sobre el hueso ya saltó Para comerlo pronto Uy, que rico lo lamió Ella quería saltarlo Parecía imposible Pero volvió intentarlo Y acabó de lograrlo Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta Lo vuelve a intentar Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta No para de saltar Si, Boogie Boogie Agarro el hueso Y ahora me quita la gana De mi lugar Es bueno que lo sigas intentando Es bueno porque Dios te va a prenear Como Boogie Que sigas perseverando Si algo te gusta No es engano No te canses de saltar Como mi Boogie ya Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta Lo vuelve a intentar Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta No te canses de saltar Mi Boogie Boogie Salta, salta En otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Sí, sí, sí Te lo digo en español Sí, sí, sí Símelo en inglés Lucas, decime una palabra en otro idioma Al chiste Eso es un estornudo Lucas, ¿qué es? Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama En otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama En otro idioma Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Sí, sí, sí Te lo digo en español Sí, sí, sí Decílelo en inglés Te lo digo en alemán Ya, ya, ya Te lo digo en francés Uy, uy, uy Te lo digo en español Sí, sí, sí Decímelo en inglés Oh, yeah Decímelo en alemán Ya Decímelo en francés Uy Decímelo en español Sí Saqueo Inspector de pisos Chicos, chicos ¿Ustedes sabían Que había un hombre bajito Pero tan bajito Que tuvo que subirse un árbol Para ver a Jesús? Tan bajito Como mi hermanito Y mi hermanito Que es más bajito Que su hermanito Entonces saqueo Era súper bajito Escuchen, escuchen Un hombre bajito Era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol Para ver A Cristo que pasaba por allí Como Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo Saqueo Saqueo Bájate Bájate Apúrate Apúrate Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas ¿No habrás sido? ¿Un enano? No, un enanito Ah, claro Un hombre bajito Era saqueo Un hombre bajito así Se subió a un árbol Para ver A Cristo que pasaba por allí Cuando Cristo vino cerca de él Mirando arriba así Le dijo Saqueo Bájate Apúrate Apúrate Porque voy a tu casa contigo Lucas, Lucas ¿Y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, porque Jesús Ve todo Lucas ¿Y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas? ¿De qué era? ¿De manzana? No, era de saqueo Hola amigos Quiero invitarlos a la gran carrera Entre la Tortuga Constanza Y Doña Liebre ¿Quién ganará? La Tortuga Constanza es lenta Pero muy firme va Hace como dice la Biblia Con Constanza ganará Amigos Amigos La Tortuga Constanza No podrá ganarle Pobre Tortujita Esta es una carrera Imposible Imposible Doña Liebre destartió A sus amigos A una carrera en el bosque Aunque nadie se atrevió Por selles muy veloz Constanza la Tortuga aceptó Que justo Dijo Doña Liebre Ganaré Ganaré fácilmente Pero igual la carrera comenzó Y la Tortuga Constanza es lenta Y ya se quedó atrás Hace como dice la Biblia Con Constanza ganará La carrera Amigos Ahí va la Tortuga Y allí pasó la Liebre Pobre Tortuguita Que no atrás No, no, no va a ganar Doña Liebre se durmió Una jicita Porque le sobraba el tiempo Y cuando despertó A Constanza no la vio Entonces mucho se rió Todavía no me ha alcanzado A pesar de que ventaja yo le he dado Ahora corro y ya voy a ganar La Tortuga Constanza es lenta Pero ya está por llegar Esto como dice la Biblia Con Constanza ganarás La carrera Doña Liebre corre, 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 corre Acelera hacia la meta Doña Liebre corre, corre Pero cuando llega Se lleva una sorpresa La Tortuga Constanza ya llegó Antes que ella y la meta ya cruzó La Tortuga Constanza ya ganó Increíble Amigos y amigas La Tortuga Constanza es la ganadora La Tortuga Constanza hizo así Como dice la Biblia Con constancia ganarás Hizo así como dice la Biblia Con constancia la carrera ganarás ¿Y esto es todo, amigos? ¡Ay, no me pegué! Sí, vos no me pegué Bueno, basta, pero vos decís cosas malas siempre ¿Qué pasa, chicos? No, nada, lo que pasa es que ella Mira dibujitos que no hacen bien ¿Y él escucha música que dice cosas feas? Sí, y siempre ella le quiere pegar a todos Pero vos decís malas palabras Bueno, chicos, no se temen más Y escuchen esta canción Cuida tus ojos Cuida tus ojos Lo que ven ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos Cuida tus ojos Lo que ven Uy, qué difícil Que hay un Dios de amor Que mirando está Cuida tus ojos Cuida tus ojos Lo que ven Cuida tus ojos Cuida tus oídos Cuida tus oídos Lo que oyen Lo que oyen Cuida tus oídos Cuida tus oídos Cuida tus oídos Lo que oyen Que hay un Dios de amor Que mirando está Cuida tus oídos Cuida tus oídos Lo que oyen Cuida tu boca Cuida tu boca Lo que dicen Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dice Bueno chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdoname por haberte pegado, no lo voy a hacer más Bien, y perdoname por haberte dicho todas las cosas malas No voy a escuchar más esa música fea y tampoco voy a decir malas palabras Mi pepudo cantar con vos, alejame, sí, 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 vamos Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Que hay un Dios de amor que mirar donde están Cuida tus pies, cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies Que hay un Dios que en mi lado está Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos Y con la boca Y con los oídos Y también con las manos Y también con los pies Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies, tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos ¡Ahhh! Uy, Víper, ¿qué vas a cantar ahora? Vamos a cantar Yo tengo un amigo que me ama A mí también me ama Claro que sí Vamos a cantar pronto ¡Qué bueno! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, cantemos! Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Él me ama, él me ama Él me ama, sí, con tierno amor Él me ama, él me ama Su nombre es Jesús Víper, vos tenés un amigo que te ama Yo, vos también, Patito Y ese amigo se llama Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Él te ama, él te ama Él te ama, sí, con tierno amor Él te ama, él te ama Su nombre es Jesús Víper, Víper, aunque a veces me porto mal ¿Él me sigue amando? Claro, él nos ama a todos por igual Pero a él no le gusta que nos portemos mal ¿Verdito? Ah, o sea, me tengo que portar bien Por supuesto, tenés que portarte muy bien Y él me sigue amando Y él te sigue amando Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Él nos ama, él nos ama Él nos ama, sí, con tierno amor Él nos ama, él nos ama Su nombre es Jesús Lucas, ¿qué te pasa que estás triste? Sí, ¿por qué? Jesús nos ama a ustedes Ustedes están recontentos ¿Y yo? A vos también te ama ¿No te gusta mi peor? Claro que sí, a vos también te ama ¡Mucho, mucho! A ver, a ver, todos juntos Todos juntos, ahora A la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la siete, a la siete, a la ocho, a la nueve ¡Chao! Yo soy Superman Y puedo ver a través de las paredes Y yo, y yo soy Spiderman, el hombre araña Y te atraparé con mi telaraña Piper, Piper, hay, hay héroes ¿En la Biblia? Claro que sí, y estos son de verdad Escuchen, Sansón era un gigante Así, así, así Tenía unos brazotes Así, así, así Y cuando los filisteos vinieron a atacar Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó ¿Qué tenían estos héroes? ¡Superpoderes! Tenían ojos biónicos Tela de araña especial No, chicos, tenían fe en Dios Daniel era un profeta Así, así, así Él lo graba tres veces Así, así, así Y cuando los leones lo quisieron comer Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam A Daniel Dios lo protegió Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam A Daniel nada le pasó ¿Cuál poder usó Daniel para que los leones no lo coman? El poder de la oración, Floki Ah, él hablaba con Dios ¡Claro! Y ese era un patriarca Así, así, así Guiaba a mucha gente Así, así, así Y cuando el Marroco no pudieron cruzar Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam El Marroco se abrió Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam El Marroco se abrió ¿Qué es un patriarca? ¿Sabes, loca? No, no sé qué, Lipper Es un héroe como Moisés Que guió al pueblo en el desierto Sansón era un gigante Así, así, así Tenía unos brazotes Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a atacar Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Y pam, pam, pam Sansón los derrotó Y pum, pum, pum Sansón los derrotó Uy, ahora yo voy a ser como Sansón Y yo como el superhéroe de Daniel Y ahora yo voy a orar Y voy a ser super floppy ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos y chicas Hoy, gran concierto De Kipper y sus amigos Esta canción Es para decirte te quiero Es para decirte te quiero Mira, están los amigos de mi Te quiero de lo profundo de mi corazón Que nace fuerte cuando pienso en vos En cada mañana y en cada noche Yo puedo amarte sin ningún reproche Con mis amigos yo hablo de ti Algunos dicen que loco que soy Pero no me importa, tú eres lo mejor Por eso te voy a cantar Es para decirte te quiero A ver, a ver, a ver Todos los chicos que vinieron a mi concierto ¡Arriba! Quiero que canten ahora contigo ¡Chicos, chicos! ¡Trajeron los instrumentos! Ya no sé cómo decir Pero la que fue de mi corazón Y cuando no es tan pequeño Jesús te quiere y no puedo evitarlo Esta canción es para decirte te quiero 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 ¡Piper, piper, piper, piper! Contanos la historia de Noé ¿De Noé o si es? ¡No, Lucas, Noé! ¡Noé! Hombre muy famoso de la historia fue Noé Hizo un arca inmensa que me dio ochenta pies La pintó con alquitrán y le puso un ventanal Y a los animales dos en dos los hizo entrar Todos los animales Y el perro habrá entrado Y el patito Juan con su mamá Claro, y la hormiguita Kiti Con su papá Porquita y a dos ¡Ah, claro! El perro habrá entró en traje a rayas con placer Nacido el caballo, la serpiente Cacabel El ratón, el cuerpo espín, el monito orangután La jirafa, el burro, la paloma y el torzal T.O.E. 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 En el arca de Noé T.O.E. 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 En el arca de Noé ¿Qué arca? ¿Qué es un arca? Es como un barco grandote Muy grandote ¿Como el Titanic? Más o menos ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra ¡Ay, no, mamita! Yo me voy a avisar a mi papá que me haga un arca No, no, no hace falta porque Dios prometió que esto nunca más sucedería Por eso sale el arco iris Cerca de cuarenta días fue el chaparrón Hasta que en un monte el arca inmensa se posó Ya salió el señor Noé y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro Ya salió el señor Noé y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro T.O.E. 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 T.O.E.